Y tú estás en la pesquilla, chaval Y tú estás en la experiencia, como buena herencia Hay una información para que estés atenta, que te lleven a la montaña Que te manden flores, que te canten o no regas Y te juren los hermosos, yo resisto Porque hay amor aquí, yo resisto Porque puedo vivir, yo resisto Yo resisto It's a rock que pa' ti, yo resisto Porque hay amor aquí, yo resisto Because the love is me, yo resisto Yo resisto Esta canción va a dedicar a mi compadre Elías Carmen Que está allí, se resiste más que nadie Un aplauso fuerte, vamos, vamos Las palmas arriba, arriba, arriba Y siguen las palmas Yo no comprendo las cosas, las cuales no prometen Si el destino no está escrito Uno lo convierte en pocas planes, casas, sueños Nadie sabe qué hacer, yo no me creo Yo encuentro el futuro, una lucha estrella Nadie como el amor, yo ya no estoy en tu guerra No vas a ser feliz, si no te calmas No vas a ser feliz, si no te calmas Yo resisto Porque hay amor aquí, yo resisto Porque hay amor aquí, yo resisto Because the love is me, yo resisto Yo resisto, yo resisto Oh, 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 oh Yo resisto Porque hay amor aquí, yo resisto Porque el love is here Que bonito que se está armando el baile por acá Me gusta ver Ya, 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 ya Que churra que patilla Guardio